Aunque usted no lo crea, para muchas madres y padres de familia en Barranca Bermeja, su situación económica aún no les ha permitido poder tener los uniformes del colegio para sus hijos y fue por esta razón que nació la Mesa Escolar, una iniciativa liderada y desarrollada en la ciudad por Jonathan Herrera, un barranqueño que siempre ha mostrado su don de servicio y que este año quiso de manera voluntaria crear esta mesa en donde la comunidad tiene la oportunidad de donar los uniformes de diferentes instituciones educativas que los niños ya no usen y lo mejor, quien lo necesite se lo puede llevar sin dar nada a cambio. Me escribían por ahí en las redes sociales que si de pronto tenía el uniforme de tal escuela, que si tenía el uniforme de tal colegio, que si tenía un par de zapatos, un cuaderno y pues viendo de que eran muchas personas que me escribían pidiendo lo mismo, pues me senté y me puse a pensar qué podía hacer para ayudarlos a toda la vez y pues decidí montar una mesa, que llamé la Mesa Escolar, donde esta mesa se pone al público y muchas personas que tienen uniforme en sus casas que ya no le están dando uso de sus hijos, que de pronto ya se graduaron, que ya salieron, que ya no van a necesitar, pues ellos lo traen y lo donan. Otro es porque de pronto sus hijos ya se crecieron, ya les queda grande o les queda pequeño, vienen acá y hacen intercambios. Rostros de felicidad se ven en madres y en menores que llegan a estas mesas educativas a medirse zapatos y a buscar sus tallas de uniformes que encuentran y se llevan con tan solo un gracias. La mesa es totalmente gratis, todos pueden participar de ella, aquí no se le cobra un peso por ningún uniforme, aquí llegan uniformes de todas las escuelas, de todos los colegios, vienen personas de todos los barrios, de todas las comunas, aquí no hay clasificación de nada, aquí traen corbatas, zapatos, tenis, bolsos, correas, bragas, camisas, camisetas, medias, traen de todo. Y las personas llegan acá y buscan, midan si les sirve a su hijo o a su hija y se lo llevan totalmente gratis, se van contentos, se van felices. Aquí no hay reparo en algún imperfecto en la ropa, un buen remiendo permitirá cumplir con el reglamento, mientras a Jonathan no le importa el sol, el calor, la larga jornada que realiza una vez a la semana, con amor para quienes sin conocer, sirve con amabilidad. Tenemos también del castillo. Sí, aquí llegan muchos uniformes deteriorados, pero igual así aquí se reciben y se arreglan y así se les terminan de regalar a los niños. Así nos han traído uniformes y también se han arreglado y se les ha entregado a los papitos en buenas condiciones. No, a la ciudad, gracias, porque realmente esta mesa es gracias a ustedes, a la ciudad de Barranca de Armeja, que son los que aportan estos uniformes. Yo lo único que aporto, ¿sabe qué es? Esta mesa, ya ni vea, yo solamente aporto esta mesa y aporto mi tiempo, aporto mis redes sociales, mi experiencia, mi conocimiento y mi tiempo, ¿para qué? Para que esta mesa se llene así. Y esto se llena es gracias a la ciudadanía, a todos los que vienen y nos apoyan con estas donaciones. Dios me les bendiga a todos, de verdad, muchas gracias. La próxima mesa escolar se realizará en la Comuna 4 y posteriormente este bondadoso hombre pensará en una nueva idea para seguir llegando con ayudas a quienes en Barranca Bermeja lo necesitan. Por más gente así en nuestra bella Hija del Sol. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia?